Hola, para los que no me conozcáis, soy Carmen de Guisándome la Vida y hoy vamos a cocinar con conservas de pescado y marisco. Además del simple gesto de abrir una lata y comérnosla ya, que es también delicioso, se pueden hacer multitud de recetas con ellas, como vamos a ver hoy. Así que, atentos, que empezamos. Vamos con nuestras croquetas de atún claro, patata y piparras. Ya veréis qué fácil es. Patatas cocidas, atún claro, evidentemente, huevo, harina, pan rallado para envolver y la piparra, que es la que le va a dar el chiste. Pocas cosas podemos decir ya del atún claro. Es el clásico ya no solo en nuestras cocinas, sino también en nuestras vidas. Ensaladillas de las abuelas o el bocadillo que nos daban cuando éramos pequeños. En España se produce el mejor atún claro en conserva del mundo y esto es gracias a la innovación, pero también a nuestra tradición. Así que vamos hoy a sacarle todo el jugo posible a esta lata que es la conserva de nuestras vidas, el atún claro. ¡Gracias! 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 Y las croquetas de atún claro con patatas y piparra terminadas con una gotita de mayonesa de ajo encima, y una hierbita para decorar. Aquí las tenéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!